¡Suscríbete! Va a querer jugar esta vertiente del equipo tan tan agresiva que siempre es, de hecho, jugando hacia esta botlane. Está Poppy rondando el arbusto, lo sabe también el equipo de Guasones. Cuidado con el panzazo también de Estello por parte de Zamulek. Álvaro bastante debilitado, tanquea por encima de sus posibilidades. Y la primera sangre que va a ser para Kaisa acaba muriendo. Isma se queda bajo mínimos también. Supa que intenta maximizarle el daño, pero le sale bastante rana la cosa. Panzazo por parte de Dual no consigue. Cuando haya la entrada en las manos de Álvaro puede llegar a cambiar bastante la cosa, pero de momento apretado. Isma rondando, Estello agresivo también para cancelar, entiendo, el baqueo de Dridi que se encara. Isma se queda bastante debilitado. Salta, cuidado con Poppy. Saca el asesinato, el jungla de Movistar Raínez. No tiene pasiva, salta la corrupción de fase y acciona el directo. Ganqueo de Memento, palanja imperial de Frescowey, pero cae a manos de Ronaldo con la flecha a partir del 6 ese Varus. Y va a empezar a ser peligroso y ya lo estamos viendo. Solo un ganqueo de Memento ha sido necesario. Tiene Estello Frescowey, pero se ha comido ya las cadenas de corrupción de Varus. Y Ronaldo tiene mucho rango y es por ello por lo que saca la kill al rumano. Y Movistar Raínez que quiere responder ahora también con el dragón. Primer dragón de la partida para Raiders. Minuto 7 es un buen timing para sacarle el dragón y más teniendo en cuenta que Poppy ha jugado. Está rondando el equipo de Movistar Raiders y es que quieren también forzar algo sobre este Varus que actúa como una suerte de mago de artillería. Vemos aquí, Dacia hacia adelante, Álvaro entra prácticamente debajo de la estructura. Ronaldo que come muro. Poppy se lleva el asesinato. Vienen las raíces, pero es que Isma va a acabar muriendo también. Sí, cae también y ojo con Dúal, que podría buscar el ring gauge porque aunque no, este Ronaldo, Memento y Dúal parecían querer pelear. Y ahora los que quieren pelear son Álvaro y Frescowey. Definitiva incluso del español cuando se giraba el polaco. No se han entendido aquí la dupla Supermedio de Movistar Raiders y el que se va a incorporar a la acción es Dridi. Buscaba el stun de nuevo a Álvaro, pero está ya muy pokeado. Entra Zamule con el distinto asesino para sacarle a Kila. Incluso Dridi desde la calle superior ha podido participar. Heraldo conocedor de esa ventaja que tienen. Supa también se ha incorporado a medio y es que están los 10 jugadores en este río superior. Ojo con Álvaro buscando con el gestello. La jugada traviesa, pero debería de caer. O no, porque lo recoge Galista con la ultimate. Encuentra el segundo knock-up. Son buenas las raíces de Maokai. Zamule que acaba con Álvaro. Frescowey no puede entrar y de nuevo Noa. Noa ha gastado la falanja imperial. Ojo dual con el panfazo. Marky que retrofede. Zamule golpeando. Tiene que gastarla él, español, para marcharse hacia atrás. De nuevo, jugada buena para Guasones. Y de nuevo Noa, jugada en la que anulan por completo al mind-langer de Movistar Raiders, que no está pudiendo hacer nada con la cita. No puede o no se está arriesgando del todo, ¿no? Porque da la sensación de que va de la mano Raiders hasta que las ideas empiezan a ser un poquito diferentes. No creo, ¿no? Que vaya a pasar y que Guasones le vaya a sacar la victoria a Raiders en el último día, ¿no? De fase regular. Cuidado con Poppy que acaba de robar el Heraldo. Esma que entraba directamente y se quedaba con el Heraldo de la grieta. El Heraldo de fase y la W corre un montón. Una de meta el combo. Ojo, el Heraldo en bote. Va a quedar la torreta y es la primera de la partida para Movistar Raiders, que sigue generando ventaja. Mientras vemos el cartel Noa de los premios de la temporada, donde podéis votar a algunos de los jugadores de Raiders, porque la verdad es que están haciendo un split muy, muy bueno y son claramente candidatos al MVP al Ruki Noa. ¿Qué acaba de pasar aquí? Ha sobrevivido con el flash de milagro, ¿eh? Porque lo busca Madrid con la W. Y Noa, solamente por votar en los premios de la temporada, entraba la gente en el sorteo de ese portátil, ¿eh? Que veíamos ahí en el grafismo. Buena máquina. Solo por votar, ¿eh? Así que entrad en la web, elegid a vuestro MVP, a vuestro Ruki y a vuestro mejor entrenador de la temporada, porque Noa, no solo estás apoyando. Te pones prácticamente a Melef. Sí, estás muy, muy cerca. Estamos hablando de dos tiradores con muy poco rango, como el caso de Kaisa y Esakalista. Ojo fresco, güey, pasándolo mal, aunque ha metido a Maokai directamente debajo de la torre. Eso sí, Memento. Memento, antes de nada saca la kill y se puede marchar también pegando un puñetazo en el suelo y manteniendo a raya a un Marky que no ha querido quemar la definitiva. Fresco, güey, aquí perdía mucha vida muy pronto y aunque con la falange imperial desplazaba a Memento, ha terminado muriendo el polaco una vez más. Sexta kill para Guasones, que consigue su primera torre también en la calle inferior por mediación de Ronaldo y con ello se ponen por delante en el marcador de oro. Remonta la diferencia, aunque ojo porque puede no durar mucho esto en el marcador porque a Pamulek lo van a reventar. No solo salta a Isma, sino que Marky también con la tempestad a laferante saca el shutdown. Vuelve de nuevo la ventaja para Movistar Raiders que no han durado mucho. También con teleportar, sabe que pasa algo y Ronaldo no tiene torre para cubrirle. Esto es sentencia de muerte. Estamos hablando de Varus. ¿Qué puede hacer un pobrecito Varus contra toda la gente que está viniendo? Le busca a Isma. Raíces también por parte de Memento, de Maokai que intenta arroparle. Viene Dual, viene Zamulek también a la cobertura. Se defienden bien. Falange imperial y Memento lo paga con la vida. Ojo con esto. Pantazo sobre Álvaro. Se incorpora Zamulek con el distinto asesino y el tonel explosivo que estampa a los de Raiders contra la propia falange imperial. Tridi haciendo la guerra por su cuenta y le sale fatal. Se muere Dridi. Solo kill para Supa. Jofre Skowin muy tocado. La lluvia de Ikaf a punto de acabar con el Perlofe Dual. Dice, mira, se sacrificó. Gasto el destello y me llevo la kill. Marky se equivoca con el ultimate de Kennen. No encuentra a Ronaldo que ya no tiene chifos de invocadora. Ha perdido el destello en la jugada anterior donde se ha escapado la verdad con solvencia pero Isma lo quiere buscar y lo va a estampar contra la pared. Kill para Supa que entra en racha de asesinatos y esto, sí, es cierto. Pero el estado de forma de Supa también le debería de pesar bastante gozones. Llamada del destino y entra Álvaro directamente con la definitiva. Isma empotrando contra el muro. Dridi quiere salir de ahí pero es que las lanzas que tiene en el pecho se las arranca Supa de un tirón. Doble kill, eso sí, para Isma jugando esta pop y se permite el lujo de divear entre las dos torres de la calle central y es que Movistar Raiders ha pisado el acelerador y cuando pone la quinta no hay vuelta atrás. Dual y Dridi lo pagan con la vida. Se giran porque ahora sí que es minuto 20 de partida y pueden poner los ojos en ese barón. Con Kalista pueden buscar el Nashor porque no han quemado tampoco demasiados recursos en sacar esas kills y es que sí, pierdes la ultimate rail también la de Kalista pero Isma va a recuperarla dentro de poco y tienes las importantes que son las de tu solo línea sobre todo la falanja imperial de Frescowit para mantener a raya el hecho de que Guasones quiere pelear este varón Nashor en un 3 contra 4. Inicia Álvaro directamente con el Flar Marquis que mete el stun. Pierde mucha vida Ronaldo que acaba explotando. Bueno, el soldado de Surima de Frescowit. Flash lleva a Memento para robar el Nashor pero asegura el objetivo neutralismo y la kill va a ser para Supa. Rompe por completo la partida Movistar Raiders marchándose a más de 5.000 de oro. Incluso Marquis se encara ahora con Zamulek. Llega la tempestad al operante. Marquis al 1 para 3. Flash lleva de manera ofensiva y saca la kill con el Shuriken. Buscaba Isma al ultimeto ahora sobre Drill y suelte que no ha golpeado porque le hubiera salvado la vida ya que Supa lo ha desgarrado completamente. La jugada le sale... Pero está ya en dos ítems y Afir empieza a ser una auténtica menafa. Tanquea incluso Álvaro parte de la torre hasta que llegaran los Minions y hablando de Afir se ha muerto. Frescowey gastaba la franja imperial para defenderse no el destello pero el avance retorfido de momento lo dejaba anclado en el suelo. Presiona mientras tanto Movistar Raiders en la calle inferior después de haber tirado la torreta. Tanquea Isma de nuevo para que sean los Minions los que puedan aguantar el máximo tiempo posible sabiendo que se había quedado Ronaldo a tirar la torre de top y no puede vaquear a la defensa. Lo intenta Famulek con las W pero cae la torreta inhibidora para que se ha quedado Frescowey. El problema es que la gran mayoría del combo ha sido sobre Rel que con la ultimate de Kalista ha podido esquivarlo. Va por el Nashor el equipo de Movistar Raiders y esto no lo debería de poder robar Memento que tiene destello pero no ha... Es complicado enfrentarse a Kalista que simplemente puede desgarrar el Nashor y más con Álvaro y Marquí cortando la entrada al objetivo. 3D que tira la torre de Tier 2 consigue el objetivo neutral y ahora se incorpora la jugada con el teleport. Álvaro preparado para iniciar. Lo hace con el destello encuentra con el combo Ronaldo se mete también Marquí con la tempestad de la Fener. Dual se sacrifica para salvar la vida de su midlaner pero Ronaldo sigue vendido lo busca Marquí golpea Álvaro pero acaba con la vida del Varus y ahora es Zamulek el que tiene que retroceder no ha porque el teleport de Dridi no ha servido para nada. Se va a quedar al menos Memento con la oleada para que Movistar Raiders no pueda terminar con el Nashor porque sinceramente tal y como estaba la partida tal vez con esa oleada hubieran buscado mínimo el inhibidor de medio. Eso sí, a Memento le va a costar la vida mantener los minions a Ryan la kill va a ser para Zupa ya no hay wave por lo menos pero es como se decía si Isma no puede jugar para la bowling de Raiders a lo mejor les acaba pesando pero es que cuando puede. Fíjate cómo va también Zupa la torre la volatilifan y Álvaro quiere entrar Destello buscando la iniciación con la definitiva el stun que lo falla cuento en el explosivo de dual muy tocado Álvaro ahora entra con el instinto asesino Famulek y acaba Ronaldo con la vida del support español tiene que retroceder Movistar Raiders sigue defendiéndose Guasones como Gato Panfa arriba aguantando como pueden ese inhibidor de la calle superior planta la torreta Frescowie mantienen la presión los de Raiders amenaza con el martillo Isma y de nuevo vuelve a cancelar la definitiva pero queda menos de un minuto de bufo de Baron Nashor y no ha conseguido Raiders en casi media hora de encuentro no ha tirado ningún inhibidor Ronaldo le corta al vaca Frescowie que se queda solo destello de Drid y falla la ultimate falaje imperial pero debería de sobrevivir el checo y el que está muerto es el millenar de Raiders gasta el destello también buscando low play pero no le sale kill para Ronaldo mientras tanto Marky sí va a conseguir ese prefiado inhibidor de bot que estaba buscando Movistar Raiders la jugada en top no salía bien pero va a salir bien en el resto del mapa porque ha tirado Marky el inhibidor y Guasones está buscando el dragón anfiano a la desesperada pero son solo Famulek y Memento y además va a buscar el flanco Marky ahora que tiene la definitiva disponible consigue visión Famulek con la flor del adivino trata de pokear a Marky el que entra es Isma ha habido teleport incluso de Ronaldo para intentar aportar a la jugada martillazo de Isma se marcha Memento y se queda solo el tirador de Guasones está vendido no hay nadie que lo pueda defender va a explotar Famulek la kill para Marky y al que cafa en ese Ronaldo ahora entra Álvaro bien con la W la kill se la queda Poppy otra más para Isma que está haciendo una partida espectacular está con vida a Memento Noa pero no tiene flash y Raiders busca al dragón Anfiano teniendo a Kalista con un montón de lanzas sobre ese dragón esto puede ser lo que ponga el punto y final en la partida pero está flanqueando Marky no se lo esperaba Guasones flashe a Dual tratando de escapar el que no tiene escapatorios Memento y Dual tampoco porque lo ha matado a Supa quemando el destello doble para Supa 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 que lleva ya un montón de kills en su marcador y además va a liderar la presión por Bot que ponga el punto y final a la partida porque baquea a Dridi y no puede defender Stonard ni de coña va a ser la dúo décima victoria de Movistar Raiders en esta temporada que amenaza con ser segundo va a depender de lo que haga Heretics en el siguiente el último partido del día si pierden los herejes Raiders es segundo y se enfrentará a Bison en Playoffs si de lo contrario Heretics le gana a Giants tendremos desempate al final del día pero lo que tenemos de momento es victoria de 5 estrellas para Raiders que una jornada más en su estilo caótico y agresivo han demostrado ¡Gracias!